¡Color, tradición, alegría y mucha diversión! Así es el Carnaval Tocachino, una de las fiestas más importantes de nuestra provincia de Tocache y nosotros no podíamos perdernos. Al ver pasar a mucha gente por la calle principal de nuestra ciudad, con pintura en mano y mojando a todo el que se les cruzaba en el camino, sacamos nuestras cámaras y nos pusimos a grabar. ¡Color, tradición, alegría y mucha diversión! Todas las sangres, como le han denominado la fiesta del Carnaval en Tocache, tiene como invitados, no solo a las colonias residentes en esta ciudad, sino también a todas las personas de Tocache que se unen a la celebración para festejar esta tradicional fiesta. En este Carnaval vimos al alcalde de Tocache, Sister Valera, contagiado de la algarabía de la fiesta, no solo bailó nuestra pandilla, sino también hizo el papel de animador por unos minutos. Aquí no hay quien se salve y no hay ley que te ampare, la única consigna es divertirse. Tocache es una de las provincias de la región San Martín en Perú y aquí tiene varias fechas para visitarlo, pero esta experiencia del Carnaval es única en la vida. Y es así que nosotros terminamos esta aventura en esta hermosa ciudad de paz, amor y trabajo. Visiten Tocache y vive una experiencia única, no te arrepentirás.